Hay esta información de nuevo que le está dando la vuelta al país y para recuperar por favor ahorita el audio de la entrevista que nos dio Alfonso Durazo hace dos semanas cuando estuvo aquí sobre Caro Quintero, lo que dijo exactamente, que fue muy poco pero muy revelador. Ocurre que desde hace ocho años la Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, investiga si en la liberación de Rafael Caro Quintero hubo corrupción siguiendo la pista a los tres magistrados que en el 2013 decidieron abrir las rejas a uno de los fundadores del cártel de Guadalajara. ¿Se acuerda usted en el 2013? Todos nos quedamos así sorprendidos, estupefactos de que ¿cómo que salió Caro Quintero? Fue un escandalazo en su momento, motivo de mucha investigación y esta investigación la da a conocer el periodista Daniel Izárraga y Laura Sánchez Ley. Qué gusto saludarte, mi estimadísimo Daniel. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio como siempre. Amigo, pues a ver, platícanos por favor, como siempre, dando tú aquí en el clavo. Ocurre que desde hace ocho años la DEA, y no es el único caso, entonces que le vaya a esconder a México tomando en cuenta de Salvador Cienfuegos y lo publican en Expansión Política. Frente a que estamos, porque recuerdas exactamente hace siete años todos dijimos ¿cómo que salió Caro Quintero? Y mira ahora. Así es. Mira, la verdad es que es una historia que ya obtuvimos, déjame decir, el origen de la información porque es importante. Es parte de la última cobertura que se ha desarrollado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Probablemente algunas personas de Tobitrón han visto que tenía el hashtag que tenía que ver con una nueva filtración de millones de documentos que se llaman SARS, que maneja el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, y que refieren alertas bancarias. Las alertas bancarias, precisamente lo que ellos les llaman movimientos sospechosos. Entre todos los movimientos sospechosos que estaban relacionados con México, estaba este. Estaba este que venía del Deutsche Bank, de Américas, o sea, del Banco Alemania en Estados Unidos, donde a petición de la DEA reportaba los movimientos, primero, de que querían investigar a cuarenta y nueve personas. Y estas cuarenta y nueve personas eran entre familiares, abogados, posibles prestanombres, y sobre todo estaban los nombres de los tres magistrados que habían amparado en aquel año, como tú dices, polémico, la supresión a la salida de Caro Quintero. Y específicamente en el documento se dice que había sospechas de corrupción. Detetaron movimientos irregulares de esas cuarenta y nueve personas en diecinueve personas. Entre ellas estaba la magistrada, que es la autora del proyecto de sentencia a favor de Caro Quintero. Los movimientos en general de todas estas personas iban desde cantidades menores de veinte dólares hasta cantidades importantes de treinta y nueve millones de dólares. Esta investigación, no hay modo de darle seguimiento a los archivos, pero lo que sí se manifiesta en claro es que la DEA se fue no solamente sobre Caro Quintero, ahora sabemos que su cabeza, entre comillas, cuesta veinte millones de dólares, la más alta dentro de los narcotraficantes mexicanos, por lo menos, sino que además también ha seguido la pista de esta extraña liberación. Tú mismo lo decías, esta extraña liberación, recordar a todo tu auditorio y tú también, aquellos años como el procurador, el exprocurador o el entonces procurador general de la República, Murillo Karam, bueno, pues hizo un escándalo, dijo públicamente, y ahí están los periódicos, cuando yo trabajé con Karam Minastegui, le entró al aire diciendo que los magistrados, estos magistrados eran culpables de la liberación, que la PGR iba a pedir que cayera todo el peso de la ley sobre ellos, que los iban a investigar, y lo que resultó en esta investigación que nos hace favor hoy de comentar a mí, a la obra de Sánchez Ley, resulta que la PGR nunca solicitó formalmente que se investigara a los magistrados. Los magistrados lograron retirarse sin que se les investigara absolutamente nada, en cambio, en Estados Unidos, pues sí han abierto una investigación, sobre todo contra la magistrada autora del proyecto de sentencia. Es decir, se hizo de la vista gorda, la PGR simple y sencillamente se quejaron, pero nunca hubo algo serio para decir por qué lo liberaron, es decir... Jamás, jamás lo hizo, y a pesar de cualquiera se puede meter en un lagún y busca ese diálogo que sucedió, y verán que no pasó nada. Además, otro dato importante que obtuvimos en el transcurso de esta investigación con autoridades de Jalisco, ex autoridades de Jalisco, pues que el señor Carlos Quintero salió, pues como dice nuestro pueblo, como Juan por su casa, ¿no? Lo esperaba una solitaria camioneta negra y se fue. Y a los pocos días o a las pocas semanas ya era el delincuente más buscado. Son de estas cosas que, como ya sea, realismo mágico de México. Totalmente, porque además fue cambiado de prisión también, ¿no? Como comentas ahí en la investigación. Sí, primero lo cambiaron a una prisión de alta seguridad, pasó un penal estatal, donde autoridades de Jalisco, obviamente, por lo indicado del tema, pero estuvimos allá varios días, varias semanas en Guadalajara, pues nos comentaban que el señor controlaba todo, desde visitas, ya sabemos cómo funcionan los penales, ¿no? Visitas, cigarros, alcohol, todo pasaba ahí por sus manos, se empezó a mover libremente, hasta que los abogados consiguieron este amparo. Además, lo más curioso es que el amparo, como lo dieron los magistrados, déjame tratar de hacerlo de la manera más posible y breve, es que los abogados de Caro Quintero alegaron que este escapo de narcotráfico, o capo para Estados Unidos, ya había purgado lo que antes se llamaba delitos contra la salud, solamente tenía pendiente el asesinato del Kiki Camarena, se acordará que hay hasta series de Netflix ya sobre este polémico agente que se infiltró y logró dar con los plantillos de marihuana de Caro Quintero, estaba pendiente el asesinato de este agente de la DEA, por ahí viene el enojo, y los magistrados alegaron ante el tribunal que al tratarse de un delito del fuero común, es decir, un homicidio, no tenía por qué haberlo procesado la entonces PGR, que en todo caso la responsabilidad revió haber recaído sobre la Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía de Jalisco. Entonces la magistrada por este error de procedimiento lo ampararon, podrá resultar controversia o no la postura, pero así fue, pero lo curioso de esto es que meses más tarde ya con Caro Quintero en la calle, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a petición de la propia PGR, revirtió la orden de aprehensión, dijo que los magistrados habían fallado mal, que les corrigieron la plana, pero hasta ahí quedó la cosa. Híjole, solo en México os sucede, y recuerdas que después le di una entrevista a Anabel Hernández y dijo que él no tenía nada que ver con el asesinato de Kiki Camarena y que era inocente, y ahora, mira, de los más buscados. Y llamó mucho la atención el caso porque tenía un año apenas Peña Nieto en el poder, recuerdo perfectamente, y fue una especie así como que de regalo. Mira, regresó el PRI y liberaron a Caro Quintero. Fue tema que debatimos muchísimo en su momento. Excelente información, como siempre, mi apreciado Daniel, y estamos en contacto y como siempre siguiéndote La Guaya. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, saludos a todos y a todas por allá. Igualmente, Daniel Izárraga, el periodista de investigación y que hoy nos da a conocer desde hace ocho años. La DEA lo investiga y de manera sigilosa a Caro Quintero. Corta y vuelvo. ¿Por qué es el más buscado? Voy con Dole Esteves. Está el Mencho. Están otros más ahí en la lista. Les recuerdo que nos puede ver desde su casa o oficina en el canal de YouTube. Suscríbase a YouTube Proyecto Puente para que nos vea en su tablet, en su pantalla plana, como Proyecto Puente. Ahí estamos. Volvemos con más información. ProyectoPuente.com.mx, Facebook Live, 88.1 FM, la voz del PITIC por todas partes.